Que desde la concepción de esta idea, parte del fortalecimiento de los lazos familiares. El estrechar esos lazos familiares a través de este espacio, que les va a permitir a familias que tienen niños con y sin minusvalía o discapacidades, perdónenme ese tema y el término correcto, con o sin discapacidades, es poder convivir en un espacio como este, que les da la oportunidad, sobre todo a la familia, de integrarse a través de juegos lúdicos, en donde todos sus niños, sin importar el tema de la discapacidad, puedan estar en convivencia. Entonces, buscar estos espacios es la fortaleza, y que desde ese punto, siendo la familia el corazón también de la sociedad, pues buscamos revertir los tejidos sociales, que sería el término correcto, brindando la oportunidad de convivencia en este lugar. Esa es la esencia de este proyecto. Y entonces, al observar ustedes, verán como por ejemplo esto, son unas gamitas columpios para niños que no tienen ninguna capacidad de movimiento. En el área que está atrás de ustedes, esto es para débiles visuales, para que tienen discapacidad motriz, así todos los juegos en donde tenemos espacios para niños que utilizan silla de ruedas, que puedan estar en convivencia con niños que no utilizan equipamiento de esta naturaleza, y que aprendan sobre todo desde la perspectiva del niño, que convivir va a ser de lo más natural. Tanto para aceptar como igual a un niño que tiene discapacidad, como el niño con discapacidad, sentirse integrado, y que con perfectas condiciones para que lo acepten también los niños que no tienen discapacidad. Entonces, el corazón de este proyecto es el estrechar los lazos familiares, para salir fortalecidos como sociedad. Y pues la idea es que aparte de esto que estamos ofertando, sea un espacio seguro, que es otro de los temas importantes en la agenda de este gobierno.